Vivirás en el recuerdo De mis días más felices Vivirás en la nostalgia De una playa sin verano Vivirás aquí en mis manos Qué vacías han quedado Vivirás aquí en mi boca De mis labios apretados Vivirás en la sonrisa De algún chico vagabundo Vivirás en la poesía De una mañana del sol Tú vivirás sin mí Yo viviré sin ti Solo el recuerdo De la dicha perdida De nuestra melodía Testigo de ese amor Tú vivirás en el recuerdo De mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida Vivirás en la sonrisa Yo viviré sin ti Solo el recuerdo De la dicha perdida De nuestra melodía Testigo de ese amor Tú vivirás en el recuerdo De mis lágrimas caídas De mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida En la playa y en el verano En mis lágrimas caídas En mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida ¿A dónde irá? Veloz y fatigada La colondrina Que de aquí se va Sal del viento Se ha guiará extraviada Buscando abrigo Y no lo encontrará Junto a mi pecho Hallarás tu nido En donde pueda La estación pasar También yo estoy En la región perdida Oh cielo santo Y sin poder volar Junto a mi pecho Hallarás tu nido Hallarás tu nido En donde pueda La estación pasar La estación pasar También yo estoy Hoy en la región perdida En la región perdida Oh cielo santo Y sin poder Y sin poder Volar En la región perdida Y sin poder En la región perdida En la región perdida En la región perdida La región perdida